Y ahora si, con mucho cariño y con mucho amor La nueva generación en tu corazón Y ahora si, con mucho cariño y con mucho cariño Y ahora si, con mucho cariño y con mucho cariño Hace más de una semana que te has ido He pensado que no volverás Y he buscado refugio en el mar Estoy tomando una caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Estoy tomando una caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Para José Guayani, Marino y Nostrosa Buenas Luchito Zambrano Y el sateo de Chile Oscar y Romario González Felicería Mata Loco De Arturo Guayra ¡Qué sabor! Buenas Luchito Buenas Luchito Buenas Luchito Buenas Luchito Brindo en tu nombre, porque siento que mi amor no te interesa Te estoy tomando una caja de cerveza Brindo en tu nombre, porque siento que mi amor no te interesa Solo estoy tomando una caja de cerveza, por tu adiós y gata Te estoy tomando una caja de cerveza Brindo en tu nombre, porque siento que mi amor no te interesa Te estoy tomando una caja de cerveza Brindo en tu nombre, porque siento que mi amor no te interesa Amele a mi sonido, el pequeño edu Buena Roberto González Buena Víctor Zulcan, Luchito Guamadín, Luchito Serenza Y para ti, César Correa, que me escucha desde el cielo Buena Víctor Zulcan, Luchito Verde